Quiero sentir tu calor Quiero sentir tu calor A ver, puede ser también como de Quiero sentir tu calor Ah, así como lo hiciste, con esa voz Quiero sentir tu calor Es que sale igual En serio Por dentro No hay nada, no hay nada Ya quiero que venga el coro para cantarlo Que eso sí me lo sé Que no te corresponde Más del lado derecho y ya Mujer Tú me sigas, tú ves con tu parte Y no querés que te lias Mujer 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 Un beso de ella significa tantas cosas Que no se me suena un buen Es que la Que no se me suena un buen 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 Te lo sé No se me suena un buen Te lo sé No voy a agarrar el celular para nada Ay madre que por qué mi pelo Pero... Lo tuve que agarrar Vicho el pelo del asco que tengo Bien emocionado Como lo dio chiquito